Habitualmente siempre suele haber o presentarse previo a la Navidad algo relacionado con esta linda, hermosa, tierna y jamás comparable que ella. Arbolitos de Navidad, el famoso Papa Noel, regalos relacionados con el tema Navidad, es decir, hay toda una constelación para todos los gustos, colores variados, en fin, de todo en este lugar. Una tradición para Navidad que ya se ha hecho característica, tiene la apariencia de un verde natural, pero sin embargo son los tradicionales arbolitos de Navidad, variedad, color y igualmente seguro que los precios también oscilan en ese aspecto. El segundo arbolito, igualmente también un color fascinante, todo cargado de belleza. Bueno, los árboles hay diferentes, hay variedades de árboles, hay como vea, hay como vea este árbol de aquí, es con luces, ese árbol está a precio mínimo, le dejamos en 90 dólares. 90 dólares. Sí, hay también árboles que son para vestir, como también hay la torre detrás. Trabajamos con lo que es luz LED, ahorrador de energía, trabajamos con mangueras, con luces, renos, todo en variedad a lo que es Navidad. ¿Qué dicen esas decoraciones de Navidad, Madre? Muy bonitas, Señor. Simpáticos, ¿verdad? Claro. Para decorar la casa, el hogar. Así es. Recordar el nacimiento del niño Jesús. Claro, hay que olvidarnos de la Navidad, de tener espíritu navideño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!